Juan Carlos Monterrosa y Josefina Armida de Monterrosa obtuvieron libertad condicional tras enfrentarse a una audiencia inicial que duró un poco más de cinco horas. Las medidas sustitutivas para la pareja se lograron gracias a los alegatos de la defensa. Bueno, presentar los pasaportes, también que estarse presentando periódicamente al juzgado, no cambiar de domicilio. El abogado de los esposos Monterrosa aseguró sentirse satisfecho con la resolución y desvirtuó la acusación de la fiscalía sobre la existencia de cuentas bancarias con fuertes sumas de dinero. Y eso no aparece en las diligencias iniciales de investigación y le adelanto algo, no van a aparecer porque no existen tales transferencias, nunca hubo transacciones así. Además, agregó que las acusaciones contra ambos forenses podrían deberse a que son fuertes candidatos para la dirección de medicina legal. Ellos se han sometido al concurso y no descartan los doctores Monterrosa que esa sea la razón. La tercera imputada, Cindy Berenice García, no corrió con la misma suerte, pues la jueza ordenó para ella detención provisional por no precisar su lugar de residencia. Se ha establecido de forma indiciaria todos los elementos del delito y la jueza ha resuelto en contra de ella una detención provisional. El caso pasará a fase de instrucción y la fiscalía solicitó un plazo de seis meses para preparar el proceso. Nosotros valoraremos cuando tengamos la resolución a efecto de acceder a algún tipo de recurso que la ley. Seis meses de instrucción. Por su parte, el defensor de los forenses aseguró que continuará trabajando por fortalecer sus argumentos y conseguir las pruebas que demuestren la inocencia de sus clientes. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez. Canal 34, Jacqueline Martínez.